Así viven los pobladores del asentamiento humano Nueva Esperanza, entre basuras y aguas residuales que deben retirar de sus viviendas mediante zanjas, para así poder bañarse y poder defecar. Luego de que la obra de drempredial de los cuatro asentamientos humanos, que serían Santa Rosa, Nueva Esperanza, Santa Julia y San Martín, se encuentre en este estado catastrófico, y que en un posible desastre natural anunciaría que las viviendas se podrían inundar. Esta obra estuvo valorizada en más de 5 millones de soles y estuvo a cargo de la EPC Grau y el gobierno regional, pero a pesar de que se invirtió esta gran cantidad de dinero, actualmente está originando malestar en la población que convive con olores y resuides fecales, en las puertas de sus viviendas. ¿Por qué? Porque han tenido que taponear sus sistemas de alcantarillado por la parte de adentro porque han colapsado. Ellos no tienen operativos de sistemas de alcantarillado. ¿Ahorita actualmente no tienen? No lo tienen. Actualmente se han presentado enfermedades estomacales de la piel en niños y ancianos, hasta en los animales que viven en la zona, que deben de consumir esta agua que se encuentra en las principales avenidas. Se espera a las autoridades todo en medidas inmediatas y se pronuncien a esta obra, pues es su responsabilidad, pues ya que son 2.000 familias las que se perjudican a diario desde hace más de 5 meses. Gracias.